La temporada invernal concluyó con un total de 651 casos de influenza en Jalisco, de los cuales 590 fueron provocados por el virus H1N1 y hubo 19 personas que fallecieron, comenta el director de salud pública de la Secretaría de Salud, Mario Márquez Amezcua. En la semana 6 tuvimos 117 casos, en la 7 71 casos, en la 8 60 casos, en la 9 19 casos, en la semana 10 6 casos y en la 11 y 12, vuelvo a repetir, ya no se presentaron casos en el estado de Jalisco. A partir de hoy y hasta octubre próximo se llevarán a cabo jornadas de sensibilización para que los ciudadanos eviten tener agua estancada en sus casas y así evitar la aparición del mosquito que transporta al dengue. ¡Gracias!